La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Os recomiendo las almas del Purgatorio La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días español. Anima Christi, sanctificame. Alma de Cristo, santificame. Corpus Christi, salvame. Cuerpo de Cristo, salvame. Sanguis Christi, inebriame. Sangre de Cristo, embriagame. Aqua lateris Christi, lavame. Agua del costado de Cristo, lavame. Pasio Christi, confortame. Pasión de Cristo, confortame. Obone Jesu, et saudime. Obon Jesús, óyeme. Intratua vulnera, abscondeme. Dentro de tus llagas, escondeme. Ne permitas me separar y ate. No permitas que me aparte de ti. Aboste maliño, deféndeme. Del maligno enemigo, deféndeme. In hora mortis me, bócame. In la hora de mi muerte, llámame. Et lluve me venire a te. Y manda mir a ti. Ut cum sanctis tuis lauden te. Para que con tus santos te alabe. In sécula séculorum. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris, et Fili, et Espíritu Sancti. Amén. Haz llegar este mensaje para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Amén. 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 Amén.